bienvenidos a un nuevo vídeo me encuentro en praga una ciudad plagada de torres con siglos y siglos de antigüedad que al caminar por sus barrios callecitas más típicas te va a demostrar porque es una de las ciudades con mayor encanto de toda europa en este vídeo les voy a mostrar los principales lugares que tienen que ver en praga en dos días así que empecemos voy a empezar este recorrido por la plaza de la ciudad vieja que el epicentro de praga y acá está lleno en los alrededores de callecitas donde realmente da placer caminar y perderse además está rodeado de edificios importantes como la iglesia de nuestra señora el team la iglesia de san nicolás y el ayuntamiento de la ciudad vieja el nombre ciudad vieja para mí nos haría creer que la ciudad se empezó a formar desde acá desde esta parte pero no no fue así sino que se empezó a formar a partir del castillo el castillo está del otro lado del río moldova pero ese es un lugar que les voy a mostrar mañana y atrás mío podemos ver esa es la iglesia de nuestra señora el team está ahí tapada de casas no se ve la fachada ya voy a ir para allá para mostrárselas y bueno y se destacan sus dos torres puntiagudas tienen 80 metros de esas torres y si bien parece simétricas bueno la de la derecha es un poquito más alta que la otra y eso es algo muy común en el estilo gótico tengo entendido que se puede entrar de manera gratuita así que voy a ir a comprarlo a ver si sigue siendo así y de paso les muestro el interior bueno acá hay un cartel en la puerta está cerrada abre party desde las 3 de la tarde así que bueno volveré después en un rato de este otro lado de la plaza tenemos la torre del antiguo ayuntamiento esa torre que tiene 70 metros de altura se puede subir para tener unas vistas de la plaza y de parte de la ciudad después lo voy a hacer y en su momento fue la torre más alta de la ciudad y desde acá se emitía una señal de alarma en caso de peligro para que toda la ciudad la pudiera oír es en la misma torre donde hay a la vuelta se encuentra el reloj astronómico el reloj medial más famoso de todo el mundo así que ahora les voy a mostrar el reloj y después subimos a la torre miren toda esta gente que hay acá están todos esperando porque a cada orden punto se realiza un espectáculo en el reloj salen los 12 apóstoles definan y esto es así pasa el espectáculo se empieza a ir la gente hasta que falten 10 o 15 minutos para la próxima hora en punto pensé que iba a haber escaleras para subir pero no es toda una rampa que va dando vuelta alrededor de la torre igualmente si no podés caminar hay un ascensor sé que tienen que pagar un poquito más lo único queda la última partecita para poder llegar a la cima y es una escalera caracol bien pero bien finita muy muy buenas las vistas que se tienen desde arriba de la torre podés ir dando toda la vuelta o sea que tenés vistas 360 grados de toda la ciudad que se tienen desde arriba de la torre Aparte de poder subir a la cima de la torre van a poder visitar diferentes salas históricas Entre las que encontramos la sala del senado, la sala municipal, hay una capilla Y aparte se encuentran los doce apóstoles, los que son protagonistas del reloj astronómico del espectáculo Bueno, los van a poder ver pero del lado de atrás Y si es la hora en punto van a poder ver cuando se mueven y todo A solo 350 metros de la plaza del ayuntamiento antiguo nos encontramos con la torre de la pólvora Con este aspecto ennegrecido, no sé por qué tendrá así ese color negro Y esta era una de las 13 puertas que daba acceso a la ciudad amurallada El origen del nombre viene ya que durante muchos años se almacenó todo lo que era pólvora y diferentes tipos de armamentos Si quieren y tienen ganas se puede subir a la torre, hay que pagar En el primero y segundo piso van a encontrar todo lo que es una exposición con diferentes tipos de esculturas Y ya después en la parte de arriba, ahí sí, es el mirador y van a tener unas bonitas vistas de Praga Muy cerca de la plaza, 400 metros más o menos Se encuentra esta calle comercial, la calle Naprícope si no me equivoco Y acá van a encontrar muchos restaurantes, galerías Hay muchas tiendas de primera marca, así que si quieres venir a ver ropa, comprarte algo O así no vengas a comprarte nada, date una vuelta por acá porque tiene un ambiente muy muy bueno Y acá van a encontrar muchos restaurantes, galerías Y saliendo un poco de la zona histórica, a uno de los lados del río se encuentra la casa avanzante Esta construcción de Frank Getty que en su momento causó mucha controversia Ya que su estilo nada tenía que ver con los edificios de los alrededores Pero bueno, también es eso lo que lo hace especial En un primer momento su nombre fue Fred y Hinger Debido a una pareja famosa de bailarines de acá Pero bueno, después quedó Dancing House Si quieres vas a poder ingresar a la casa avanzante Para eso vas a tener que pagar obviamente Y adentro vas a encontrar una galería También hay un restaurante que tiene una terraza con vistas 360 grados Poco a poco me voy adentrando a lo que es el barrio judío de la ciudad Judíos que llegaron a Praga en el siglo X Y que fueron muy importantes para el crecimiento de la misma En la época de las cruzadas la iglesia los empezó a perseguir Los obligó a mudarse de la parte donde se encontraban Así que la mayoría se asentaron donde me encuentro hoy Y los que se resistieron fueron condenados Si bien estaban asentados en su barrio Estaban privados de la libertad No podían viajar a otros sectores de la ciudad Lo que los llevó a establecer sus propias reglas Para poder resolver sus conflictos Fue así que en el año 1270 Consiguieron construir la primera sinagoga del barrio Y también consiguieron la independencia administrativa De igual manera las represiones continuaron hacia el pueblo judío Fue así que en el año 1389 Durante el domingo de Pascua Mataron a 3.000 judíos sin ninguna razón A pesar de todo el barrio siguió creciendo Cuando fueron pasando los siglos Ya sea en calidad de vida Y en cantidad de habitantes Fue hasta en el siglo XVI Cuando llegó al poder de la alcaldía Un importante empresario Maizet Y él hizo prosperar muchísimo más al barrio Convirtiéndolo en uno de los barrios judíos Más importantes de Europa Hoy en día en el barrio vas a poder visitar Lo que son seis sinagogas Y el cementerio Para lo cual necesitas comprar un solo ticket Que te va a dar acceso a todas las sinagogas Y el cementerio también Ya estaba en el horario Así que fui a visitar la iglesia Nuestra Señora de Tim Efectivamente es gratuito Es de entrada gratuita Lo que sea adentro No se puede filmar No se puede sacar fotos Así que no les voy a poder mostrar imágenes Pero tengan en cuenta eso Que tiene horarios restringidos Con esto ya voy a ir finalizando Mi primer día Ya se está haciendo de noche Me voy yendo para el hostel Pero bueno Mañana tenés mucho más por conocer Segundo día en Praga Bueno y hoy voy a abandonar Voy a dejar lo que es la ciudad vieja Para cruzar el río Moldava Y llegarme al ciudad pequeño Que es la zona donde se encuentra el castillo Y que mejor forma de hacerlo Que cruzar por uno de sus puentes Más bonitos Más importantes Como es el caso del puente de Carlos Ya ingresé el puente a través de su torre Tengo entendido que se puede subir Así que para que lo tengan en cuesta El puente mide unos 500 metros aproximadamente Se lleva el puente de Carlos En honor a Carlos IV Que fue el que puso la primera piedra acá Antes había otro puente Y se lo llevó en un inundacio Totalmente personal Tenía su época Había cuatro carriles Para que pudieran pasar los carruajes Ustedes van a ver que alrededor Está todo lleno de esculturas En realidad hay 30 esculturas No son las originales Sino que las originales Se encuentran en un museo Cerquita de acá Cerquita de acá Primera impresión De este otro lado de la ciudad Y me está gustando mucho Todo lo que son las casas Tienen callecitas adoquinadas La verdad que tiene mucho encanto Apenas bajan del puente A mano izquierda Tienen un montón de puestitos Donde venden comida típica Bueno y además hay lugares Para comprar chocolate caliente Café caliente Que para un día de invierno Como el de hoy Bien espectacular Y en una de las partes del barrio Nos encontramos con esta pared Toda colorida Es conocido como el muro De John Lennon Que si bien John Lennon Nunca estuvo en la ciudad Se lo tomó ahí como un referente Porque estaba a favor Del movimiento de la paz Y de eso se trata este muro Es un muro A favor de la libertad de expresión Entonces va cambiando constantemente La gente viene, pinta Y bueno al medio lo podemos ver Hay una figura de John Lennon Hay frases de los Beatles La gente viene y va escribiendo En todo el muro Así que va cambiando constantemente Y yendo hacia la derecha El castillo Para que lo tomen Como una referencia Se encuentra Medio escondido Acá entre unas puertas El museo de Frank Kapska Este escritor checo Que vivió prácticamente Toda su vida en Praga Y que al momento de morir Había dicho que Que quemaran todas sus obras Sus escritos Pero no le hicieron caso Los publicaron Y bueno Acá en el museo vamos a encontrar Hasta el más mínimo detalle Sus diarios Sus escritos Hay dibujos Así que si les gusta La literatura Y les gusta Frank Kapska Pueden venir a visitar este museo A partir de acá Se acaba lo bueno Hasta ahora venía siendo Muy plana la ciudad Muy fácil de caminarla Pero bueno Obviamente para subir El castillo Hay que subir En varias escaleras Una rampa bien empinada Lo único bueno Que ha asomado el sol Se está despejando Y está calentando un poco Así que Muy bien por eso Para poder ingresar El castillo Hay que comprar un ticket Se lo compra ahí atrás Y eso te da acceso A lo que es El Palacio Real La Catedral La Basílica Y el Callejón de Oro Apenas ingresamos El castillo Nos encontramos Con el Callejón de Oro Que es una callecita Corta Estrecha Pero muy bonita Con estas casitas De colores Y bueno Debe su nombre A los orfebres Que la habitaron Durante el siglo XVII Durante el siglo XVI Se construyeron Estas casitas Para darle cobijo A los guardianes Del castillo Después ya en el siglo XVII Las habitaron Los orfebres Después en el siglo XIX Que eran desuso Vinieron mendigos A habitarlas Y ya en el siglo XX Se restauraron Bueno Y hoy en día Lo ocupan Un montón de tienditas Todo en este lado Tenemos tiendas Y del otro lado Hay casas Donde se pueden ver Como era La vida en ese momento Acá entramos A lo que es La torre Y ya en la entrada Podemos ver Tenemos un esqueleto Ahí Y en este patio Tenemos lo que es La basílica de San Jorge Y del otro lado Tenemos La impresionante Catedral gótica Realmente muy bonita Es para sentarse A mirarla Apreciar los detalles Es sumamente bonita Bueno Y esta catedral Que empezó a construirse En el año 1344 Pasaron muchísimos años Muchísimos arquitectos Y recién fue abierta Al público En el año 1924 Voy a conocer primero La basílica Y después les muestro La catedral Claro que es el frente De la catedral Realmente preciosa Es muy muy bonita No quiero decir nada Pero me parece Que en cualquier momento Se viene la lluvia No quiero decir nada muy muy bonito la catedral por dentro también si quieren pueden subir a una de sus torres hasta incluido en el ticket que yo compré el principio sino que tienen que pagar aparte si largo de llover ahora está lloviendo bastante fuerte voy a tratar de llegar al palacio real que está acá a la vuelta así que voy a refugiar ahí como habrán notado no es un castillo en sí sino que es un recinto fortificado que contiene diferentes tipos de edificios y caminando bajo la lluvia me voy despidiendo este vídeo si te gustó no te olvides de darle like si no te suscribes suscríbete y activa la campanita para que te avise nuevos vídeos y nos vemos en un próximo destino